Gracias, señora Presidenta. Bueno, como acá ya se ha dicho, claramente este proyecto es un rescate de la empresa monopólica Papel Prensa. Es muy claro porque es un rescate claro de esa posición monopólica que tienen estos grupos empresarios y quieren recuperar la posibilidad de sin ninguna limitación imponer los precios discrecionalmente de forma monopólica y por lo tanto también contribuir con esa política a hundir a la competencia. Y no solo a la competencia empresarial, como acá ya se ha dicho, de hundir la posibilidad de cualquier tipo de expresión diferenciada como puede hacerse desde los medios comunitarios o desde los diarios que están gestionados por sus trabajadores, pero también es un toma y daca entre sectores del oficialismo, de la oposición patronal y estos pulpos empresarios como Clarín, que contribuyen enormemente a tapar y a desviar la atención sobre las políticas brutales de ataque a las condiciones de vida de la mayoría de la población en este país. No hemos visto la misma preocupación que hoy tienen los diputados que han presentado este proyecto y que lo defienden, cuando la empresa AGR Clarín armó un falso proceso de crisis para simular que cerraba la planta más moderna de Latinoamérica, con el único objetivo de despedir a todos sus trabajadores, principalmente a su combativa comisión interna. Allí el Ministerio de Trabajo, este Congreso, no se sintió preocupado por semejante maniobra ilegal y delictiva. Sin embargo, ahora hay una enorme preocupación por ayudar a garantizar el precio monopólico del diario para imprimir papeles. Entonces, tenemos que ser muy claros de que acá se está discutiendo no sólo un gran negocio para Clarín y la Nación, sino que también se está discutiendo toda una política alrededor de los medios de comunicación para sostener todo un andamiaje de construcciones ideológicas, de desarrollo falso de noticias, de ocultamiento de la realidad al servicio de sostener la situación. No es casual, han estado todos festejando el G20. Ya era escandaloso el nivel de simulación de que era una situación maravillosa. Sin embargo, poco cubrieron la enorme movilización que realizamos contra la presencia de los presidentes imperialistas. Pero tampoco hay ninguna preocupación aquí por algo que ya mencionó el diputado del Caño, que es el enorme ataque a los trabajadores gráficos. La industria gráfica está despidiendo y cerrando fábricas a mansalva en nombre de las reconversiones tecnológicas, pero fíjense cómo, acá que se trata del viejo papel de diario, acá no hay ningún problema, se lo puede defender sin ninguna dificultad. Quiero decir que una de las plantas gráficas más tradicionales del país y de mi distrito, como es la fábrica Interpac, está en un proceso claro de vaciamiento, por supuesto con la connivencia del ex Ministerio de Trabajo, hay despidos, los trabajadores están permaneciendo en la planta, hemos presentado un proyecto en apoyo y por supuesto sobre esto no hay ninguna preocupación de las bancadas mayoritarias, de ninguna manera. Acá están viendo cómo sostienen el negociado. Pero además debemos recordar la historia de papel prensa, porque la historia de papel prensa es muy terrible, es una historia marcada por la dictadura, marcada por secuestros, marcada por torturas, marcada por todo el operativo estatal, y digo estatal en el sentido de la continuidad entre dictaduras y supuestas democracias para defender todo un régimen de opresión y de explotación. Y esto es fundamental porque hace poco tiempo relativamente hubo fallos judiciales para disimular justamente cómo fue el proceso de apropiación de Clarín y la nación de esta empresa, y esto aquí no ha sido mencionado, y esto por lo que impulsan este proyecto, y esto es extremadamente serio. Por lo tanto, la rapidez, pero también la enormidad de los alcances que tiene este proyecto, nos hace plantear en primer lugar que tenemos que poner en el centro de la escena la defensa de los puestos laborales de todos los trabajadores de prensa, de todo tipo de medios y soportes de comunicación. Esta misma Cámara se negó a abordar los proyectos de emergencia contra los despidos en Telam, por supuesto los trabajadores de Telam han tenido un triunfo, han logrado reingresar a la empresa, pero sobre la base de su lucha, no sobre la base de las resoluciones de esta Cámara. Pero también quiero decir que aquí se ha hecho la vista gorda al proceso de concentración monopólica que significa la fusión Telecom-Cablevisión, y que augura el dominio completo y que ya se está poniendo en marcha de todos los soportes, así como tienen el monopolio de papel prensa, también de todos los soportes del desarrollo de la información y las comunicaciones. Hemos presentado proyectos, se han negado a tratarlo, y esto ya tiene efectos. Reforma laboral, regimentación, despidos en Telecom, lo mismo en Cablevisión, imposiciones de convenios a la baja. Y todo esto hacia dónde va, hacia la línea única de generación de contenidos. Esta línea monopólica, esta tendencia a que sean los grandes monopolios los que no sólo manejen los soportes de circulación de la información y la comunicación, sino también la generación de contenidos, es claramente la graficación de cómo toda la clase dominante se encamina a defender no sólo sus negocios, sino utilizar todos los elementos como un formato de regimentación social. Por eso dijimos antes que era completamente trucho el argumento de que se iban a proteger los datos personales, porque los datos personales se los han dado a todos los monopolios que manejan la circulación por Internet y que manejan el conjunto de las plataformas digitales. Entonces no estamos discutiendo acá solamente papel prensa, estamos discutiendo cómo toda una clase social y sus representantes acá en la Cámara de Diputados le están rindiendo pleitesía a los que verdaderamente gobiernan este país, que son los grandes grupos económicos, que son los grandes grupos representantes de la burguesía y que han mantenido ese poder bajo dictaduras y bajo democracias, porque se han encargado una y otra vez de mantener los resortes verdaderos del poder. Por eso la salida a esto no puede ser otra que, por supuesto, el monopolio estatal de la producción de papel de diario, no puede ser otra que plantear la anulación de todas las medidas de concentración de los medios privados de comunicación y de información y estratégicamente, por supuesto, no puede ser otra que que los trabajadores, la juventud, los jubilados, los explotados en general, nos propongamos romper con todos estos lazos de dominación y discutir una salida propia de los trabajadores. Claramente no va a haber circulación democrática de la información hasta que las mayorías populares estemos claramente en el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.